La imagen del día en el distrito tiene que ver con este registro de video tomado por la Brigada Ambiental de la Refinería de Barranca Bermeja y la lente de Jesús y Sasa. Se trata de un manatí en aguas del Caño Rosario que recorre las inmediaciones del complejo industrial. El gigante mamífero, una especie en vía de extinción, se encontraba en plena faena de alimentación cuando fue hallado por la Brigada Ambiental y captado en este registro único.